El América siempre ha estado en el ojo del huracán en cuanto al periodismo deportivo se refiere. Desde acusar al club de tener partidos con ayudas arbitrales, hasta tener títulos regalados. Pero, ¿en verdad es así? Hoy repasaremos los inicios del antiamericanismo y en qué casos sí tiene razón y en qué casos no tanto. Antes de iniciar, la investigación de este video va en colaboración con Futoral. Si te interesa la historia del fútbol, estadísticas y curiosidades sobre este bello deporte, síguelo en Facebook y en Instagram. Yo sé que te va a gustar su contenido. En sus inicios, el América era, podría decirse, un equipo del montón. En las temporadas 51-52 y 52-53, estuvieron muy cerca del descenso siendo penúltimos de la tabla general. Pero todo esto cambió cuando Emilio Azcárraga Milmo los adquirió en 1959. El presidente de Telesistema Mexicano, hoy Televisa, fue el que inició la identidad del americanismo tal y como lo conocemos hoy. Compramos al América porque nuestra meta es conseguir la sede para México del Mundial de 1970. Si no estamos dentro del fútbol, no podremos hacerlo. Yo no sé nada de fútbol, pero sí sé de negocios. Y voy a convertir al América en un negocio exitoso y redituable. Me han dicho que el mejor directivo es Guillermo Cañedo, el mejor técnico es Ignacio Trelles, y que los mejores jugadores son argentinos y brasileños. Sobre esa base, voy a construir al América del futuro. Pero, ¿cuándo inician estas acusaciones hacia el América sobre el arbitraje? Todo inició en la final del 84-85 contra los Pumas de la Universidad. En la ida en el Estadio Azteca empataron 1-1 con goles de Carlos Hermosillo y de García Aspe. En la vuelta, en aquel partido trágico donde fallecieron 8 personas en el túnel 29 en Ciudad Universitaria, fue un empate sin goles, por lo que se decidió hacer el partido en un campo neutral. Se habla mucho de que ese partido se lo inventaron de última hora para beneficiar al América. Pero lo que nadie se acuerda es que ese partido fue transmitido tanto por Televisa como por Inmevisión, quien en ese entonces transmitía a los Pumas de la Universidad. Fue más un interés de televisoras que realmente un interés del americanismo. Joaquín Urrea, árbitro de ese encuentro, declaró años después, se estaban jugando dos intereses de dos televisoras. Una defendía lo suyo y la otra tenía José Ramón Fernández. Urrea incluso mencionó que José Rafa fue corrido de Televisa y de ahí surgió su odio tanto a la América como a Televisa. Tuve un error. No marqué un penalti, pero el partido quedó 3-1. En cualquier caso de haberse marcado y anotado el resultado, hubiera sido 3-2. Vi lo que marqué y no marqué lo que no vi. Asumo esa responsabilidad, declaró el árbitro en esa misma entrevista. El partido fue sumamente polémico, ya que Urrea no marcó un penalti clarísimo a favor de los Pumas de la Universidad y posteriormente marcó un penal para las Águilas, para el segundo tanto de Braylovski. El marcador terminó 3-1. Y sin duda, esos errores arbitrales condicionaron el partido, pero siendo objetivos, en ese partido el América fue superior futbolísticamente que los Pumas. Pero sí, hubo errores arbitrales. Y eso fue el comienzo de todo esto. Así como de la rivalidad entre Pumas y el América. Seguimos con el Pro de 85. El torneo más corto y más raro organizado por la Federación Mexicana de Fútbol, que es experta en organizar torneos atípicos. Este fue un torneo especial que se hizo reduciendo calendarios y sin seleccionados nacionales por el Mundial de México 86. Se hicieron 4 grupos de 5 equipos, donde cada equipo jugó solamente ida y vuelta contra todos los equipos de su grupo. Y después de 8 partidos, los dos primeros de cada grupo avanzaron a los cuartos de final. La final la disputaron el América y el Tampico Madero. En la ida, la Jaiba Brava les ganó a las Águilas por marcador de 4 a 1. En la vuelta, fue una remontada por parte de las Águilas ganando 4 por 0 a los de Tampico. Carlos Reynoso, el ícono americanista, era técnico en ese entonces de la Jaiba Brava. Cosa que despertó muchísimas interrogantes sobre si se habían dejado ganar o no. Al final, el América se llevó el título, que al principio no era considerado como oficial. Se decía que el premio iba a ser meramente económico, financiado por la Federación Mexicana y Pronósticos Deportivos. Incluso, la misma FIFA no reconocía este torneo como oficial. Después, se terminó reconociendo como tal y el América se hizo acreedor a acceder a la CONCACAF Liga de Campeones. Pero yo te pregunto, si el Tampico Madero hubiese ganado el título, ¿también hubiese sido oficial? Definitivamente, este título puede tener un asterisco. Temporada 87-88, semifinal contra el Morelia. En la ida en Morelia, tuvo un marcador de 2x2. En la vuelta en el Azteca, terminaron empatados por el mismo marcador, por lo que hubo prórroga. Y aquí, es donde inicia la polémica. El reglamento en el artículo 14, en ese entonces, indicaba que los goles de visitante, en la prórroga, ya no tenían la doble validez. Es decir, que ya no era criterio de desempate. Y por ende, ya no aplicaban los goles de visitante. Esta regla, era desconocida por el árbitro Miguel Ángel Salas. Ya que en tiempo extra, ambos cuadros anotaron para un 3-3 final. La Tota Carvajal, el entrenador en ese entonces del Atlético Morelia, aprovechó y mandó a sus jugadores al vestidor. Él ya sabía sobre este reglamento. Una vez aclarada la situación, inclusive se negó durante una hora de dar la indicación a sus futbolistas de abandonar el vestidor e ir a tirar los penaltis que tenían que cobrar. Lo ocurrido en esa semifinal fue un escándalo. Se catalogó como el robo del siglo en algunos periódicos después de los antecedentes de la final contra Pumas y el Pro de 85. En este caso, la ignorancia del árbitro y la astucia de la Tota Carvajal hicieron más grande, algo que realmente no debió haber pasado. Porque el reglamento lo tenía estipulado desde el inicio de la temporada. En la final, los de Cuapa terminaron derrotando a los Pumas 4x2. Aquí, la verdad es que no hay mucho que raspar. Verano del 2002, la final América-Necaxa. 13 años llevaba el América con una sequía importante de título y le tocó por enfrentarse a su hermano el Necaxa. En ese entonces, Televisa era propietario del Necaxa también. Muchos podrían decir que por ser hermanos, el menor le hizo el favor al mayor. Pero analizando la eliminatoria, los rayos ganaron 2-0 en la ida. En la vuelta de la final, el América logró la remontada 3-0 con gol de Hugo Castillo en tiempo extra. Esa final se definió por gol de oro. Pero antes del gol de Hugo Castillo, lo que nadie menciona es que Adolfo Ríos tuvo 3 atajadas espectaculares. Dos intervenciones al minuto 28 y una al minuto 3 de los tiempos extras. Sobre todo sin esa atajada en los tiempos extras. El partido se hubiera definido al inicio del alargue y el Necaxa hubiese sido campeón. Así que por compromiso. La verdad yo no veo como desprestigiar al Necaxa en esta ocasión. Ambos equipos dieron todo y el resultado al final puede ser justo o injusto. Pero por compromiso, nada que reprochar a los futbolistas. Ahora que ya dijimos las ocasiones que el América fue acusado de que había algo raro en sus partidos. Hubo una ocasión en el que el reglamento terminó perjudicando a la América. En la temporada 76-77 hubo 4 grupos de 5 equipos. Los dos primeros de esos grupos pasarían a una segunda fase de grupos. La campaña anterior se habían disputado cuartos de final. Y en esa segunda fase de grupos, el América terminó empatando en puntos con la UDG. Y todos los criterios de desempate favorecían a las Águilas. Tanto diferencia de goles, goles a favor, goles en contra, eran a favor de los de Coapa. Sin embargo, el criterio de desempate en esa ocasión fue el promedio de goles. Un criterio que no ha sido repetido en ninguna competencia nacional o extranjera conocida en nuestro país. Dando así, el pase a la final a la UDG. Que a la postre terminaría perdiéndolo contra los Pumas de la universidad. Y ahí, los capitalinos ganarían su primer título. Sin duda, el América es un equipo muy polémico y nunca dejará de serlo. Pero podemos concluir que aunque sí, hemos encontrado cosas extrañas en algunos partidos del América. No todo es como lo dice el antiamericanismo. Y mucho menos, lo es como lo dice el americanismo. Siempre hay que tener una opinión mesurada y objetiva al respecto. Y esto nos llevará a buen puerto. Tú, dime qué opinas. Déjamelo en la cajita de comentarios. Agradecer otra vez a Futoral por la colaboración. Vayan a seguirlo. Les dejo las redes sociales en la descripción. Deja tu like si te gustó el video. Compártelo con tus conocidos. Y suscríbete al canal, que es gratis. Yo soy Axel. Y fue un gusto acompañarte. ¡Suscríbete al canal!